Hola, muchachos, ¿cómo están? Como habrán visto, pues perdimos clases hoy debido a esta salida que tuvieron. Entonces, estoy grabando este video para echarles una mano con el tema de calorimetría, que es de los últimos temas, el último tema que tenemos que revisar para terminar el año lectivo. En los temas de calorimetría, pues hablamos un poco sobre el concepto de qué es esto. Calorimetría es la ciencia que estudia cómo cambian las variables de estado. Las variables de estado son presión, volumen, temperatura. ¿Cómo cambian estas variables de estado? Pues esta es la ciencia que la estudia. Para eso normalmente utilizamos este aparatejo de aquí que se llama calorímetro. Como notarán, es un recipiente de aluminio con una camisa de caucho alrededor que aísla la salida de calor hacia el exterior y me ayuda a estudiar solo los materiales que yo ingrese en el interior del calorímetro. Esta camisa de aislamiento es la que permite estudiar precisamente las constantes de calor específico o calor latente que hay en diferentes materiales. Este es el primer calorímetro construido por la Boussier y Laplace hace muchos años, 1782. La idea es la misma, intentar aislar hacia el exterior. Miren la camisa aislante que tiene también este calorímetro. Intentar aislar la pérdida de calor hacia el exterior. El proceso más habitual para medir calor específico es combinar algo muy caliente con algo muy frío o viceversa, algo muy frío con algo muy caliente. Intentar estudiar la temperatura de equilibrio, ver más o menos a qué temperatura se equilibra el sistema. Como si tomara un vaso de agua caliente, un vaso de agua fría, las combino en un nuevo vaso aislado que no se afecte la temperatura exterior. Y pues voy a alcanzar una temperatura de equilibrio. Ahora esa temperatura de equilibrio es la que vamos nosotros a buscar. Normalmente la ecuación es muy simple. Las leyes de la termodinámica nos dicen, la primera ley nos dice, que no se puede crear ni destruir nada, ni energía ni materia, que todo se conserva. Entonces la suma de todos los calores tiene que dar cero. Porque si el uno se calienta y el otro se enfría, no puede haber pérdida de energía. Suponiendo, claro, que no se sale el calor hacia el exterior, que no se va hacia la atmósfera, hacia el medio que tenemos alrededor. Por ello la camisa que les comento, la camisa de aislamiento, que tiene el calorímetro naturalmente. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos que vamos a realizar para comprender el tema. Bien, ¿qué nos muestra este problema que hemos puesto en la pizarra digital? Tenemos, como verán, un recipiente con agua y unas bolitas de plomo. Vamos a combinar las dos. El agua está a 25 grados Celsius y el plomo dice estar a 500. Está muy caliente el plomo. Vamos a mezclar las dos y obviamente va a haber un punto en el que se equilibre, pues el agua fría se va a calentar y el plomo caliente se va a enfriar. Para resolver este problema tenemos que considerar lo siguiente. Todos los calores involucrados, si sumamos todo lo que está involucrado en el sistema, la suma de todos estos calores deben darnos cero. Entonces, la suma de todo el calor tiene que dar cero. No puede simplemente crearse o perderse el calor de la nada. Entonces, estudiamos un poco esto. Vamos a tener que usar el calor específico del agua, porque el agua se va a calentar, va a aumentar su temperatura, y el calor específico del plomo, porque el plomo se va a enfriar. Y esto tiene que dar cero. Esperemos no sea suficiente energía como para cambiar de fase. Por el momento supongamos que solo se va a calentar el agua, pero no se va a volver bajo. Ahora vamos a confirmarlo si estamos en lo correcto o no. La fórmula del calor específico, recuerden, es masa por la constante por la variación de temperatura. Entonces, tendría que ser masa del agua por constante del agua por variación de temperatura, más masa del plomo, constante del plomo, y también variación de temperatura. Y bueno, todo esto tiene que aparentemente darme cero. Vamos con la información. Del agua se supone que tenemos 500 gramos, ¿ok? Entonces, tenemos 500 gramos de agua. Por la constante del agua, ¿ok? Ahora, ¿de dónde saco esa constante del agua? Bueno, esas constantes son constantes de calor específico, que en algún momento nosotros ya las trabajamos. Las constantes de calor específico las tenemos en una diapositiva diferente. Y bueno, no puedo cambiar la pizarra ahora, pero la constante de calor específico, ustedes la tienen en sus diapositivas, después se las muestro. La constante del agua es uno. Una caloría por gramo por grado Celsius. Y la constante del plomo, la constante del plomo, ¿cuánto es? La constante del plomo también está en las diapositivas, es de cero punto, le coloco acá, cero punto, cero, tres, uno, uno. Asimismo, caloría por gramo por grado Celsius. Un detalle importante es que no siempre las calorías, las constantes, tienen este valor. La constante del plomo también puede definirse como cero punto cero trescientos once kilocalorías por kilogramos por grado Celsius. ¿Qué significa esto? El ejercicio ahora está en gramos, así que me conviene utilizar la condición de los gramos, las respuestas estarán en calorías entonces. Pero si es que el ejercicio estuviese en kilogramos, pues las respuestas estarían en kilocalorías. No es necesario convertir los gramos a kilogramos, las calorías a kilocalorías, no es necesario. Porque aquí la constante, como digo, ya está definida en calorías, como podrán ver. Entonces, y en gramos también. Entonces, necesito que esté en gramos y nada más. Así que no vamos a convertir, solamente vamos a reemplazar y ya está. Reemplazando los valores sería entonces quinientos por uno, por temperatura final que se supone, no sé cuál va a ser, a esa voy a llegar, y la temperatura inicial del agua que es veinticinco, más. Vamos ahora con el otro material. De plomo, aparentemente tenemos una masa de diez gramos, poquito plomo. La constante del plomo es cero punto cero trescientos once. La temperatura final desconocida. Y la inicial es quinientos. Y todo esto me tiene que dar cero. Entonces, vamos con el proceso de multiplicar. Bueno, quinientos por uno me da quinientos por temperatura final, menos veinticinco. Más. Ahora vamos con la otra multiplicación. Diez por cero punto cero trescientos once. Esto me da cero punto trescientos once. Por temperatura final, menos quinientos, también igual a cero. Vamos multiplicando. Esto es propiedad distributiva, así que tengo que hacer quinientos por Tf, quinientos por veinticinco. Entonces, si hacemos esa multiplicación, me va a quedar quinientos temperatura final, menos, bueno, quinientos, el resultado es doce mil quinientos. Más. Ahora vamos con la otra multiplicación. Cero punto trescientos once por Tf, pues cero punto trescientos once Tf. Más por menos, menos. Y ahora, dos once por quinientos. Eso me da ciento cincuenta y cinco punto cinco. Igual otra vez. A cero. Bien, entonces, voy a subir un poco más en el pizarrón para hacerlo del lado de acá. El resultado final de este proceso, simplemente tendríamos que hacer, matemáticamente, sumar todas las temperaturas finales, lo cual sería, entonces, quinientos temperatura final, más cero punto trescientos once temperatura final, y restar, pues, las cantidades que son independientes, que no tienen una variable. Es decir, menos doce mil quinientos, menos ciento cincuenta y cinco punto cinco, igual a cero. Entonces, si sumamos esto, me va a dar quinientos punto trescientos once temperatura final, menos doscientos cincuenta y cinco punto cinco, igual a cero. Este valor que está con negativo, vamos a pasarle al otro lado con positivo, quedándome quinientos punto trescientos once temperatura final, es igual a doce mil seiscientos cincuenta y cinco punto cero. Y, por último, pues, lógicamente, matemáticamente hablando, solo tendríamos que pasar a dividir este valor de quinientos punto trescientos once. Y tendríamos la temperatura final. Ok, entonces, ¿cuál va a ser esa temperatura final? Voy a poner un poco más para acá. Muy bien. Veamos cuánto nos daría. El resultado de esa temperatura final sería la división de estos dos valores. Y vamos, esto dividido. Ok, la cantidad es veinticinco punto veintinueve cinco grados centígrados. Ok. La combinación de las bolitas de plomo y el agua se equilibra a a esta temperatura. Hasta esa temperatura vamos a llevarle al sistema. ¿Por qué creció tan poquita la temperatura del agua, no? Las bolitas de de plomo estaban a quinientos y bajaron drásticamente a veinticinco punto veintinueve. Y el agua, en cambio, que estaba en una cantidad de temperatura muy próxima, veinticinco, apenas creció a punto veintinueve cinco grados celsius. ¿Cuál es la razón de eso? Pues lo que sucede es que la constante del agua es uno. Es una constante que nos dice que tenemos que darle mucha energía al agua para que se caliente. La del plomo, en cambio, es cero punto cero trescientos once, como pueden ver de este lado. Como la constante del plomo es muy pequeña, no es necesario darle mucha energía, no es necesario darle o quitarle mucha energía para que su temperatura cambie drásticamente. Entonces, el agua nunca pasó a estado de evaporación, no pasó nada de eso, pues apenas se calentó unos milésimas de grados celsius. Y el plomo, él sí, decayó drásticamente, pues de quinientos a cero. Esa más o menos es la idea con la que se resuelven estos ejercicios. Espero esté claro, es un proceso bastante básico. Y en la próxima clase haremos ejercicios ya aplicados en problemas con cambios de fase. Listo, muchísimas gracias y espero puedan observar el video completo. Gracias.